Simplemente tengo que vivir con ese recuerdo Secando todas mis lágrimas Sin que te descueste Es malo reclarar todo Es malo ir y reclamarte algo cuando Cuando no tienes la culpa de nada Y como todo ha terminado Todo se va a sumar Toda la culpa del tengo yo Todos los problemas que podían haber pasado Fueron por mi culpa Y lo siento Lo siento por no ser una persona perfecta Siempre he creído que tienes la capacidad para desarrollar todo lo que te apasiona Siempre he sentido que todo lo que te propongas lo vas a hacer Estoy orgulloso de eso De tus sueños De tus metas De tu vida Así haya problemas Sabes cómo buscar la solución y poder seguir adelante Tal vez Aún no pueda aprender eso La verdad que lo intento siempre Lo intento siempre pero Termino hundiéndome en todos los problemas que tengo Es malo mezclar todo Es malo ir y reclamarte algo cuando Tú no tienes la culpa Tú no tienes la culpa de nada Es como todo va terminando Todo se va sumando Y toda la culpa la tengo yo Todos los problemas que puedan haber pasado Fueron por mi culpa Y lo siento Lo siento por no ser una persona perfecta Lo siento por No haber intentado que todo esto se solucione Y que todo esto avance de la manera correcta Te extraño Te he prometido que debes no volver a llorar para que vuelvas Simplemente tengo que vivir con ese recuerdo Secando todas mis lágrimas Sin que te des cuenta Es como todo va terminando Todo se va sumando Y toda la culpa la tengo yo Te extraño Y te quiero mucho Y te quiero mucho Y te quiero mucho Tal vez Es como todo va terminando Todo se va sumando Y toda la culpa la tengo yo Algunos de los problemas que puedan haber pasado Fueron por mi culpa Y lo siento Y lo siento Lo siento por no ser una persona perfecta Lo siento por No haber intentado que todo esto se solucione Y que todo esto avance de la manera correcta Y que todo esto avance de la manera correcta Extraño Te quiero mucho Te he prometido muchas veces no volver a llorar para que vuelvas Simplemente tengo que vivir con ese recuerdo Secando todas mis lágrimas Sin que te des cuenta Porque te des cuenta Fueron por mi culpa Mi plana si te des cuenta Y que todo lo siento Esa es la palabra que tu tienes que que probar Lo siento que todo va a llorar y se des cuenta Y que todo lo siento Es que resiste a tu